En la escuelita lo primero que usas es los patines, te enseñan a patinar, es lo primordial. Una vez que ya empiezas a patinar te van implementando rodilleras para las caídas, canilleras para los golpes de las boches y los palos, bueno, los guantes para cuidar las manos. Jugamos cuatro jugadoras, en el cual hay dos defensas, una que es la defensora neta y la otra es la defensora centro. Después encontramos los dos guines, que son las dos delanteras, en el cual una es de área y la otra juega por fuera. En total el plantel es de 10, digamos, tiene que haber una arquera suplente y cuatro jugadoras suplentes también. Son dos tiempos de 20 minutos o 25, depende la competición. Y bueno, en caso de empate se va a alargar como cualquier otro deporte y a penales posteriormente. El delantero es más desequilibrante que el defensor. El defensor utiliza más el remate que otra cosa y el medio utiliza más el manejo de bocha, que sería como un enganche en fútbol. En el hockey es más dinámico la actuación del arquero, no es como cualquier otro deporte, poner el fútbol, los cookies sobre el césped que se demoran más en llegar. Llegan más seguido, pero igual son movimientos más explosivos, más rápidos, porque tenés que estar más atento. Se pasa de una situación de ataque a defensa, con mucha transición, entonces tenemos que estar muy bien físicamente para jugar a alta intensidad. Los cambios se pueden producir en cualquier momento, cuando el entrenador lo crea conveniente. También se puede producir la situación de alguna tarjeta azul o roja. En caso de tarjeta azul se saca al jugador por dos minutos y queda en minoría el equipo que sufrió la tarjeta azul, digamos tres contra cuatro. En caso de roja el jugador no puede volver a ingresar. Si se sucede una cantidad de azules, se saca roja y no ingresa nuevamente.